Por cierto, pidieron al presidente que quiten al secretario de Educación. Fueron el PRI y el PAN con el argumento de que, tras su comparecencia, quedó claro que este funcionario ya no tiene energías para hacer que se aplique la evaluación. Representantes del PAN arreciaron y el PRI defiende a su contrapache. Porque como es PRIista, pues no hubo ausencia de voces que intervinieran con su defensa y señalando la utilidad de la reforma educativa. Pero, ¿de qué sirve una reforma, me decía ayer en una charla un amigo, si no tiene aplicación práctica? De nada, se convierte en el producto de un elefante blanco. Y el argumento que dio el PAN, sólido, congruente, consistente, me gustó mucho como expusieron y demandaron la renuncia del secretario de Educación Pública. Y a su vez, todo lo que se derivó de esto, la exigencia de que se presente el secretario de Gobernación y los respectivos gobernadores de los estados en crisis, dijo, ¿cómo es posible que si es un atributo del federal, del gobierno federal, el permitir o no el pago, el señor nos diga que simple y sencillamente no está en su competencia? No, muy bien. Muy buena defensa que hizo, muy buen argumento para acordar el secretario de Educación Pública. Además, señalan que insistirán en que vaya el secretario de Gobernación, porque esta dependencia es la que tiene la batuta en la negociación con los maestros y no la Secretaría de Educación. Así es. Además, el PRI se defendió diciendo que el Congreso no cuenta con atribuciones para citar a gobernadores. Bueno, total que están enredados aquí en un hombre que no opera, o una secretaría que no pone remedio a las anomalías existentes. Pero no es la secretaría, es el hombre que está al frente de la secretaría. Ahí por más que los subdirectores o subsecretarios quieran tomar decisiones, implementar, quitar, hacer, cancelar, no pueden. Si el secretario no dice hágase, nadie hace nada. Pues, ¿qué crees que responde la coordinadora? ¿Qué? Para frenar la evaluación docente, miles de maestros del Distrito y del Estado de México marcharon por las calles de la capital ayer, otra marcha, en repudio a la reforma educativa. Y dijeron que la tormenta se va a convertir en huracán, si siguen agrediendo al magisterio. Está perdiendo fuerza la coordinadora, ¿eh? Ayer cerraron 67 escuelas, de 4 mil, de un poco más de 4 mil que en el Distrito Federal. No es nada. No es nada. El número de maestros que estaban en la marcha no es, no representa, además de que no son todos los del Distrito Federal, todos del Distrito Federal. En el Distrito Federal, el 95% de las escuelas estuvieron funcionando y los maestros en su grupo. Pues, ojalá que los trabajadores de la educación, cualquiera que sea su desempeño, se den cuenta de que son los líderes los que tienen en sus manos los disturbios y que ellos deben hacer conciencia de la cantidad de horas hombre que se están perdiendo en su tarea. Y los líderes son los que tienen por ahí unos sueldos, que por ahí había una investigación de 175 mil pesos, otros de 100 mil y montos por el estilo, que son a los que les conviene mantener este movimiento que lleva ya más de 30 años. Pero no es solo eso, es la manipulación de todo lo que es una mina de oro, quitar, poner, nombrar, credencializar e incluir en nóminas a gente que no lo merece. Ahí llevan su participación. El señor del magisterio, que en este caso sería el del CENTE, de la CENTE. Y que, sí, la palabra manipulación. Si los maestros que participan en todos estos paros, marchas y suspensión de labores se dieran cuenta de la manipulación que hay detrás de esto, pues tal vez podrían armar un movimiento paralelo de desactivación de este. Porque si yo maestro no participó, no tiene fuerza el movimiento. Pero, ¿sabes qué? Ellos no reciben ningún beneficio económico en directo, como los líderes. Pueden tener alguna pequeña compensación, les pagan cuando vienen, les cubren los salarios. A mí lo que me asusta es la apatía y la flojera, la falta de compromiso y de responsabilidad. Porque ellos no ganan al paro. ¿De parte de quién? De los que vienen, de todos los flojos que vienen. Porque no trabajan. Le dan la torta, echan relajo, les pagan, vienen a hacer turismo de sabotaje. Vamos a llamarle así, turismo de sabotaje. Porque vienen a vender, a pasear y a sabotear. Pero eso es lo que me asusta, la apatía de estos seres humanos, la flojera. Lo que pasa ahora es que recuerda que los de Oaxaca están en manos de Rubén Núñez. Si está en manos de Rubén Núñez, el señor gobernador y el secretario... ¿Quién es Rubén Núñez o qué hace? Es el líder de la coordinadora de la sección 22. Pues por eso que lo desenmascaren, que se vayan dando cuenta que ellos son los causantes de todo mal que recae sobre los niños que están perdiendo tiempo y saliendo mal preparados de cualquiera que sea su nivel. El secretario general de la sección 9 del Magisterio aquí en el DF calificó como un éxito el paro de labores en la Ciudad y Estado de México. Dice que más de 2.000 escuelas participaron. No. No, fueron 67 escuelas las que cerraron. Ahora, parece que habrá descuentos a partir de la próxima quincena, un descuento que se aplicará a los paristas. ¿Será real o es solo una amenaza también? Es real. No funcionamos igual en el Distrito Federal que en Oaxaca. Aquí sí los van a correr. Aquí sí les van a descontar. Está perdiendo fuerza el movimiento y eso es lo que quiere el gobierno. No es buen momento para correr al secretario de Educación ahorita. Las cosas se van a poner peor. Conforme la reforma siga avanzando, entonces sí va a haber necesidad de sacrificar al secretario de Educación Pública porque en algún momento va a llegar la sangre al río. ¿Qué están haciendo? Desenmascarando a los líderes, diciendo cuánto ganan, cómo viven, cómo se mueven. Y entonces los maestros que no ven que sus oportunidades mejoran, que su nivel de vida mejora, entonces están diciendo, bueno, ¿por qué los apoyamos por migajas? La Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito de la Secretaría de Educación Pública dice que se aplicará el descuento correspondiente a los maestros que no asistieron a laborar lo que se verá reflejado en la próxima quincena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ojalá. Y aquí en el DF, como dice Manelic, sí lo aplican. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor control sobre los directores y supervisores por parte de la CEP. De la CEP. Aquí no hay gobernador que les apoye. Aquí no hay gobernador que se voltee para otro lado a la hora de los descuentos. Ni hay un director de educación en el Estado que esté amenazado por el líder. Aquí en el DF no. La coordinadora aquí en el Distrito Federal nunca ha tenido la fuerza suficiente, a pesar de que tuvo en su momento muchos agremiados. ¿Tiene toda la nueve? No. No, no, no. ¿No es su mayoría? No. La nueve es mayoría, sí, sí, sí. Es mayoría. Pero no la controla él en su totalidad. Mira, yo tengo la impresión de que en el Distrito Federal los maestros son totalmente diferentes. Hay otro tipo de conciencia. Hay más politización, hay mayor capacidad analítica y hay un juicio más crítico. ¿Hay más conciencia de cumplir con su deber? Aquí en el Distrito Federal. No estoy menospreciando a los compañeros de provincia. Yo muchos años trabajé en Durango y lo saben, desde lugares muy aislados hasta la ciudad capital. Pero es otra la visión. Y eso es lo que hace la diferencia en cuanto a no tener todo el apoyo de la coordinadora. Yo creo que la conciencia no es solo de los maestros. En el Distrito Federal la conciencia es de los padres. Aquí los padres de familia no les permitirían a los maestros lo que hacen en Oaxaca. No. Porque gran parte de lo que hacen en Oaxaca se los permiten también los padres de familia. Y aquí no sucedería lo mismo. Pegarían el grito en el cielo. Fíjate, Héctor, que la coordinadora empieza con mucha suerte, fuerza. Se adueña del edificio de la sección novena. Y durante mucho tiempo el sindicato nacional no les permitía el acceso a la cuota, que es el 1% mensual del salario de cada maestro. Ese es el monto de la cuota sindical que se descueta. Pero el CENTE lo recibía y decía a la novena, ¿quieres? Pues entonces te alineas. En ese momento cuando la coordinadora empieza a pelear y pelear por los ingresos, muchos maestros dijeron, oye, pues que estos cuates lo que quieren es la lana. Entonces muchos dijeron, ahí se ven. Hicimos barrera, sí, señor. Porque iban a los centros de trabajo a dar su ferorata y a invitarnos, a integrarnos. Y me incluyo porque en aquella época yo estaba activa aquí en el Distrito Federal. Y no, hubo el contramovimiento de que no lo acepto y no lo acepto y no lo acepto. Por eso, mi 1% porque ellos mejoran mi sindicato. ¡Gracias!